Inclina tu oído a mi clamor. Hoy la Policía Nacional Civil está pasando en esta ciudadanía para llevarles un mensaje de salvación. No con nuestras armas, sino con las armas poderosas de Dios. Y declararles que ante esta fe se destructora nuestras armas no tienen el poder. Pero hay un poder que sí lo tiene. Y ese es el poder de Jesucristo. Y hoy la Policía Nacional Civil se hace presente ante la ciudadanía para unirnos en fe. Para unirnos en un solo sentir con un propósito de que para Dios no hay nada imposible. De que Él pelea nuestra batalla. Y hoy, amado vecino, le agradecemos ese esfuerzo que hace por ahí abrigarse en casa. Ahí sube a su familiar, a su familia y a su hermano, su hijo. Abráselo y le trae la bendición de Dios altísimo sobre ellos. Hoy, la Policía Nacional Civil pasa adelante a usted para decirle que Dios le bendiga, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada, que no hay nada más grande. Y abriéndome que más fuerte que cualquier otro problema más grande en este mundo. Porque lo que es imposible para el hombre, para Dios que es posible. Y hoy, ese es nuestro encuentro de desmaye, despedida y esperanza para usted, amados ciudadanos de esta semana. Amén.